Un amor se siente y que se va Dos amores difíciles de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quiere la vida Como el sol del aire para los dos Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol del aire para los dos Que no se puede hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí Quiere la vida Como el sol del aire para los dos Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol del aire para los dos Que no se puede hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difíciles de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quiere la vida Como el sol del aire para los dos Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol del aire para los dos Que no se puede hacer mejor Quiere la vida Quiere la vida Quiere la vida Quiere el destino Quiere la vida Chile, mi vecino